Música Porque se quiere morir, me deja acudar, sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te digo que es una bella, y me pongo a platicar. Música Al tanto tiempo, que me abraza, si me aprieta, cual si fuera, por la tierra, te amo y te amo y duérmela. Música Cuando al fin vuelvo, en mi modo, pensamiento, empezando, porque tengo amor y me pade. Música Música De mi modo, empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. Música 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 Música